Por lo general, muchas personas prefieren que sus relaciones sexuales surjan de manera natural, espontánea y que no surjan de una manera más planificada, con una mayor organización por ese supuesto miedo a perder la magia del momento. Así que hoy vamos a hablar de esto, de relaciones sexuales espontáneas o relaciones sexuales planificadas. ¿Y de dónde surge esta tendencia o por qué pensamos que una relación sexual planificada está peor vista que una relación sexual que surja de manera espontánea? Pues bien, hay un agente socializador muy potente que va calando en nuestro subconsciente que es los medios de comunicación, la televisión, el cine, la pornografía... Para que os hagáis una idea, os pongo en escena que seguro que os suena. El plano es el siguiente. Aparece un hombre en la puerta de la casa de una mujer, de repente se excitan al verse, el hombre agarra a la mujer, la sube, la da un beso, de repente ya están desnudos, ya están en la cama, ya hay penetración, no hay tiempo para preparativos ni nada que se le parezca y ¡pam! Todo surge de manera muy espontánea. No había nada planificado y esta imagen vista una y otra vez va calando en nuestra mente. A esta imagen se le suma la idea de que muchas personas creen que el sexo es pasional y esa pasión va unida a algo más espontáneo que surge de manera más orgánica. Sin embargo, esto no es así cuando vivimos con muy poquito tiempo libre. Sabemos que el actual ritmo de vida nos lleva a tener muy poco ocio, muy poco tiempo para otros planes que no sean trabajar, comer, dormir y nuestras obligaciones. Así que la realidad es que muchas veces no dedicamos mucho tiempo a nuestra sexualidad. Por lo que plantearnos, planificar nuestras relaciones sexuales tiene bastante sentido en esta era en la que vivimos. Si ponemos de ejemplo una pareja, vamos a poner de ejemplo dos mujeres que tienen un hijo y que normalmente cada una de ellas trabaja por separado. El ocio que van a tener o el tiempo libre del que van a disponer seguramente sea el fin de semana, pero tengan que compartirlo con el propio ocio individual y el ocio con el hijo. ¿Qué tiempo nos queda? Pues bien, una buena idea sería planificar a lo mejor un ratito el fin de semana para mantener relaciones sexuales. Ojo, planificar mantener relaciones sexuales no significa que en el momento dado en el cual hayamos planificado nos vaya a apetecer. Si no hay deseo, no lo tenemos que llevar a cabo. Siempre tiene que haber deseo, consentimiento y consenso. Así que planificarlo tampoco tiene por qué ser una obligación. De no hacerlo, pues habría menos posibilidades, así que tampoco pasa nada. Mejor planificar si no se tiene mucho tiempo libre. También es algo positivo porque en todas las relaciones, en todas las vinculaciones, cada uno de sus miembros tiene un deseo determinado. Unas personas van a tener un deseo más elevado y otras más bajito. Así que planificar también puede hacer que en el momento en el que estemos planificando inconscientemente al pensar, este sábado voy a tener relaciones sexuales. En ese momento ya estoy entrenando mi deseo y mi excitación. Ya me estoy preparando, al menos mentalmente, en un plano erótico para mantener relaciones sexuales y eso me predispone. Más ventajas que tiene planificar las relaciones sexuales. Pues por ejemplo, podemos anticiparnos a decidir de una manera consensuada los métodos anticonceptivos que vamos a utilizar o si no tenemos, irlos a comprar. También podemos pensar qué prácticas vamos a llevar a cabo o si alguna requiere de desplazarnos, de un desplazamiento, pues si nos planificamos las opciones son mayores. Como veis, podemos planificarlo y puede seguir teniendo la misma magia. Al final se trata de que cuando tengamos relaciones sexuales disfrutemos, tengamos un momento de intimidad compartido, de una experiencia de varias personas. Así que no se trata tanto de planificarlo o de que surja de manera espontánea, sino más bien de disfrutarlo. Yo os invito a ello. Y también os invito a que nos contéis vuestra propia experiencia. ¿Sois más de planificar los encuentros? ¿Sois más de que surjan de manera espontánea? ¿Qué hacéis si no surgen de manera espontánea? Bueno, todo esto esperamos que lo escribáis por aquí. Vamos a leeros. Si os ha gustado este vídeo y nuestro canal podéis suscribiros, dar un pulgar hacia arriba y nosotras y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.